¿Es sostenible el negocio de las plataformas de streaming? Ante tanta oferta, uno como consumidor no puede estar suscrito a cada servicio para ver shows o películas exclusivas. Lo que empezó con Peacock, seguido por Vix Plus, ahora es retomado por Disney, en donde las empresas de streaming nos ofrecen planes más baratos, pero con publicidad. ¿Qué impacto tiene esto en la guerra de streaming? De eso y más hablamos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies, en la cual vamos a hablar de distintos temas. En esta ocasión nos enfoquemos nuevamente en el manejo del streaming por un par de anuncios que se estuvieron dando. Bueno, en realidad por un anuncio, pero no es algo nuevo, aunque como sabemos, si Apple hace un anuncio, ellos inventaron todo, aunque haya compañías que hayan hecho lo mismo que ellos o ofrecido productos incluso mejores antes que ellos, pero Apple lo inventó y lo mismo pasa con Disney. Ahora que anunciaron precisamente que van a ofrecer un plan de streaming más barato, pero con publicidad. Y sobre esto, bueno, ya saben, tenemos varias notas, las cuales van a poder encontrar en Patreon. Por cierto, dentro de poco creo que vamos a empezar a liberar los episodios de The Dailies también en el formato de podcast. Estos eran únicamente para los Patreons y estaban únicamente en el formato de video, pero después de hacer algunas encuestas y revisión, me han pedido que sí los libere también en el formato de audio para los que únicamente les gusta escuchar el contenido en esa manera, en ese formato, en su aplicación de podcast favorito. Entonces, pues es algo de lo que vamos a liberar. Pero bueno, vámonos por partes, no? Vamos a analizar un poco acerca de los ingresos, cuánto están invirtiendo en las distintas plataformas de streaming en crear contenido. Vamos a ver cómo estuvieron con las ganancias. Algunos planes que se han hecho a nivel mundial para optimizar y para aumentar el número de suscriptores. Pero vamos a empezar con una nota precisamente de Tony Maglio para IndieWire, la cual pueden ver a continuación. Los show notes ya saben que esos están en la página en Patreon. Esos están únicamente por allá y que habla acerca de los distintos planes y por qué mágicamente ahora todas las compañías de streaming quieren tu dinero a través de la publicidad. Y aquí habla precisamente de cómo HBO Max, Paramount Plus y Disney Plus han hecho este tipo de anuncios. Recordemos que Netflix ha sido muy tajante y ellos se han dicho de que nosotros hay dos cosas que no hacemos. Contenido en vivo, onda deportes, este y tampoco hacemos. Tenemos planes que se manejen con publicidad. O sea, tú entras a la plataforma y no vas a tener que ver comerciales. Es parte del extra, no? Y pues bueno, aquí nos menciona acerca de algunos de los planes. Por ejemplo, Variety reportó que HBO Max planea incluir cuestiones como un bloque de publicidad de 90 segundos antes de ciertas películas. Entonces técnicamente te van a poner publicidad. Ojo, porque otras plataformas como Prime Video al momento de que tú vas a ver cierto contenido ya te presentan. No es publicidad donde te anuncien compra este refresco, compra esta torta, esta hamburguesa, este juguete, lo que sea. Pero ellos lo que te manejan es promos para el contenido que tienes en casa. Por qué? Porque de repente no sabes qué tanto hay. Entonces, pues te vamos a presentar un recordatorio del contenido que tenemos aquí en la casa para que lo puedas ver, no? HBO siempre lo ha manejado desde antes que existían los servicios de streaming. El tipo de publicidad, por decirle de alguna manera, son in-house ads, son promos de la misma compañía. Para recordarte que tienen otras series, otras películas entre ahora sí que entre entre los bloques, entre una serie y otra película, pues tienes que rellenar eso para completar los los segmentos en bloques de horas. No, o sea, no se terminó una película 10 minutos antes de las 10 de la noche. Esos 10 minutos, pues ibas a ver estos distintos promos. Pero bueno, tuvimos ese reporte y Disney básicamente dijo lo mismo en el cual el consumidor va a poder ver su contenido, pero a un precio menor, no? Y tenemos también comentarios del jefe de Paramount, de Bob Haskin, en una en una entrevista que tuvo y dicen que precisamente, pues bueno, todo mundo va a estar haciéndolo. Nuevamente, esto no es algo nuevo. Aquí tenemos también detalles acerca de que Netflix, al parecer, ya no descarta la posibilidad de incluir un plan con publicidad. Siempre fueron tajantes en el cual no lo iban a incluir, pero vamos a ver cómo es que han estado flexibilizando esos planteamientos más adelante. Entonces, pues aguántame tantito, no? Aquí hablamos, por ejemplo, de la razón por la que Disney quiere hacerlo es muy directa. Quiere seguir dominando. Ha tenido un crecimiento impresionante. De repente ya se frenó porque las personas que estaban interesadas en adquirir este servicio de streaming, pues que creen prácticamente ya todos lo tenían, no? Entonces, cómo podemos tener más suscriptores y ya todos los papás que quieren tener las películas de Disney o de Pixar para entretener a sus niños? Ya, ya lo tienen. Ah, bueno, tenemos contenido para ñoños. Ok, ya todos los ñoños que están dispuestos a pagar, porque también sé que sabemos que hay muchos que todo lo ven pirata y hay, hay. Miren, miren, yo no gasto, pero bueno, no apoyan a la industria. Este, pero ya los tenemos a todos ellos. Ahora que podemos hacer, pues a final de cuentas, para seguir aumentando los planes de suscriptores. Qué pasa si yo te digo que en vez de que me pague 190 pesos, estoy inventando números al mes. Me podrías pagar 120 pesos, pero vas a tener algo de publicidad. Ya alguien podría pensar a dudar y decir, pues bueno, ya no está tan caro. Me chuto un comercialito de vez en cuando y ya con eso puedo contratar un plan. No, pero todo esto es precisamente para que Disney llegue a la meta y es algo de lo que estamos viendo acá, que para el 2024 este quieren llegar entre los 230 millones, entre los 230 y los 260 millones de suscriptores. Actualmente están aproximadamente a la mitad. Están cerca de los 130 millones a nivel mundial, que es lo que lograron a finales del 2021. Más o menos han subido uno que otro por allá. No, pero bueno, ya veremos con la serie de Obi Wan cuántos más se van a ir sumando. Pero bueno, entonces literalmente esa es la única meta con la cual Disney quiere, quiere, quiere llegar allá. Aquí nos están manejando algunos datos. Por ejemplo, tenemos a Ryan Gould, que es la cabeza de medios digitales y de ventas por parte de Warner Media. Por favor, gente de Warner, ya contrátenme. Ya los he promocionado un chorro y ustedes saben que sé acerca de la industria. Jojojo, ajaja. Y ellos dicen que según sus investigaciones, el 65 por ciento de los consumidores piensan más de un piensan mejor. De una marca que les ofrece menos publicidad, menos bloques de interrupción a través de comerciales durante la programación. Entonces, este por eso nosotros no ofrecemos el manejo de publicidad. Nuevamente ya lo mencionaba en cuestión de televisión. Efectivamente tienes esos promos en cuestión de plataforma. No los han manejado. Esperemos que nunca los manejen. Pero a final de cuentas también HBO Max es una plataforma más barata que otras. Por ejemplo, estamos viendo que lanzó una opción efectivamente en junio del 2021 en el cual este por por un costo de nueve dólares con noventa y nueve centavos al mes, lo cual es cinco dólares más barato, son cuesta quince dólares. Bueno, catorce noventa y nueve lo que te cuesta el mes. Te iban a meter cierto manejo de publicidad. Y ojo, porque también esto es algo que mencionó Jason Kyler previamente, que la neta, bueno, yo lo respeto un chorro, por favor, contrátame Kyler. Pero entre las cuestiones él manejaba de que cuando se le cuestionaba de que si no se diluía la marca de HBO al ofrecer en el servicio todo su contenido dentro de la plataforma de HBO Max. Y él decía que no. Y él decía que había un buen diferenciador entre el manejo de series que se producen en HBO y las que se producen en HBO Max. Curiosamente tiene razón, pero no es un diferenciador tan claro. Ahorita HBO Max lo es todo, todo el catálogo de contenido. Pero tú notabas que ciertas series tenían mayor presupuesto si eran para el HBO serio y el HBO Max tenía cierto tipo de talentos como Kelly Cuckoo, por ejemplo. Ella es de las grandes actrices, tuvo dos series, una animada y otra de acción real como parte de la plataforma. Y técnicamente no la podrías comparar, aunque tenía gran calidad en la producción, buena calidad o excelente calidad en el manejo de la serie, en los guiones y la dirección. De repente tú veías eso y lo comparabas con The Righteous Gemstones o con Succession y dices no, pues si son dos ligas bastante distintas, a pesar de que tienen buena calidad. Pero entonces, así como se manejaba ese diferenciador entre el manejo de las dos marcas, aquí también tenemos ese detalle, pero vamos el diferenciador con el manejo de publicidad más selectiva en comparación con el otro. Ojo, porque también, ¿qué es lo que ocurrió aquí? HBO Max antes de Disney, pero ya sabemos que si Disney saca algo, ellos lo inventaron. Este, pues básicamente es para aumentar el número de suscriptores. Más adelante vamos a ver cómo han crecido las plataformas, porque HBO Max, bajo liderazgo de Jason Kyler, creció muchísimo. Honestamente, muchísimo se expandió a nivel mundial. Tuvieron estrategias muy, pero muy agresivas. Por ejemplo, aquí en México, el hecho de que te ofrecieran planes en los cuales prácticamente vas a pagar la mitad de lo que cuesta el paquete de por vida, a menos que canceles. Muchos aprovechamos eso. Esos mismos planes se han replicado a nivel mundial en Holanda. Creo que fue uno de los últimos mercados en los cuales se introdujeron y ofrecieron esto. Y nuevamente el propósito es para aumentar la suscripción. Entonces, literalmente es para que gente que no tiene tal vez la capacidad económica para pagar todos los servicios de streaming, pues ellos puedan tener acceso a una opción más viable económicamente, que es la que incluye la publicidad. Pero bueno, vamos a ver algunas notas. Recuerden que las ligas las encuentran ustedes en el Patreon. Aquí tenemos algo de CNBC. Básicamente, Disney establece una nueva tendencia en el cual todos los servicios de streaming, el crecimiento se ha estado alentando. Esta es una nota un poquito vieja. Es de noviembre del 2021. Y aquí nos menciona que, por ejemplo, Disney solo llegó a incorporar dos millones de suscriptores al mes después de que llegaron a los 12, a los más de los 12 millones. Netflix ha tenido una adición de 4.4 millones después de que tuvo un solo agregó un millón en el segundo trimestre del año pasado. Y las compañías que estuvieron afirmando algunas de sus predicciones previas fueron Disney, HBO Max y Ejimsy. Pero bueno, vamos a ver algunos de los detalles que tenemos aquí. Como se mencionaba, Disney anunció que agregó 2.1 millones de suscriptores para el último trimestre del año pasado. ¿El último o el tercer trimestre? No, si dice el cuarto trimestre. Jojojo. Para llegar a los 12.6 millones, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en números totales, los totales de suscriptores que tenemos es Netflix. Sigue dominando el panorama o tal vez no. Vamos a verlo más adelante. Con 214 millones de suscriptores de paga que es que hicieron con 4.4 millones en relación con el trimestre previo. De estos 74.02 millones están Estados Unidos y Canadá. Los demás somos mercados secundarios porque son compañías estadounidenses. Recordémoslo, ¿no? Y recordemos que Netflix también tuvo una enorme ventaja porque ellos efectivamente, gracias a la pandemia, tuvieron un crecimiento impresionante. Ellos mismos después dijeron este crecimiento no es sostenible porque la mayoría de las personas estaban encerrados, entre haciendo home office, entre el desempleo, entre el que no puedo salir porque hay una pandemia y me puedo morir. Pero bueno, tenemos aquí los números de Disney y nos habla precisamente que en el momento, este reporte tenía 118.1 millones de suscriptores. Este, los suscriptores de Hulu, porque Hulu técnicamente ya pasó a ser propiedad de Disney. Hulu era un experimento muy interesante en el cual se juntaron varios estudios para competir contra YouTube. Básicamente tenías personas que subían clips de su contenido en YouTube, contenido que grababan de la televisión y aquí se hizo un consorcio. Entre ellos estaban Fox, estaba ABC, que es parte de Disney, estaba Warner, estaba NBC, ABC ya lo mencioné. Y creo que CBS, ahí no me acuerdo muy bien, pero bueno. Entre todos ellos lanzaron una plataforma para tener sus contenidos. Poco a poco se han ido saliendo muchos. Warner Media, pues a final de cuentas tenía Epix, tenía HBO, que ya lo mencionamos. Tenía una plataforma por parte del CW, que el CW no es parte de Warner. Es más bien un conglomerado de estudios y de hecho por ahí hace tiempo, a tiempo me refiero, dos meses, estaban hablando de que se podrían desprender de ellos, ¿no? O sea, ya no iba a ser parte de Warner Media, especialmente ahora que se va a fusionar Warner con Discovery. Iba a ser, va a tener el muy original nombre de Warner Discovery Media, pero bueno, contrátenme. ¿Qué estamos hablando? Hulu, básicamente se fueron saliendo varias de las opciones y ahí es donde existe el contenido para adultos, que es parte de Fox y FX. Aquí en México nosotros lo podemos ver en Star Plus, pero la distribución de contenido está medio rara, pero bueno, ¿no? Y Hulu, concretamente nos estaba hablando, ojo, porque Hulu también te manejaba dos tiers o dos divisiones en los cuales tú tenías el contenido gratuito con publicidad. Desde ahí se estaba planteando esto y usualmente tenías los últimos dos episodios y alguna serie. Si querías ver el back catalog, tenías que pagar por el contenido a través de una suscripción. Entonces, por eso nos habla de que Hulu tenía 39.7 millones de suscriptores de video on demand, que es lo que mencionaba ahorita, y para el contenido en vivo solo 4 millones de suscriptores, ¿no? ESPN 17.1 millones de suscriptores. Recordemos que eso es parte de todo lo que compró Disney cuando compró Fox, ¿no? Prime Video, 175 millones de suscriptores de Amazon Prime. Y aquí hacen cifras muy tramposas porque dicen, ah, nosotros tenemos datos de que por lo menos una vez estos suscriptores han visto algo del contenido que ofrecemos en la plataforma. Eso no es como que la usan activamente. Muchos usábamos Amazon Prime precisamente para tener las entregas o de repente para tener la suscripción de libros o Prime Music, etcétera, pero eso no significa que todos esos 175 millones que se llevaría de calle en teoría a Disney usan el servicio de streaming. O sea, hay que hacer esa anotación, ¿no? Aquí tenemos unos datos de que de Apple TV no nos está diciendo tanto. Más adelante encontrar un lugar que sí nos los menciona. NBC Universal Peacock tiene 54 millones de suscripciones. No han dado muchas actualizaciones y ellos tienen precisamente el meollo del asunto. Yo he mencionado en varias ocasiones que ellos han usado uno de los modelos más inteligentes que ya se los van a copiar los demás. Peacock tiene dos tires, tiene no tres tires, perdón. Tiene uno que es gratis con publicidad, otro de cuatro dólares con 99 centavos al mes con menos publicidad y otro de nueve dólares con 99 centavos sin nada de publicidad. Han estado tratando de recuperar muchos de los programas que tienen en otros lados. Por ejemplo, The Office, que es parte del contenido que ellos tienen, estuvo en Prime Video hasta hace relativamente poco, ¿no? Pero la cuestión es que ellos utilizaron esto de manera muy inteligente porque yo también le vendo los espacios a mis anunciantes, los cuales están pagando para que yo ponga su publicidad en mis canales de televisión abierta. Ese es otro sector, es gente que no paga, pero es lo que usualmente vas a ver cuando vas a un lugar a comer, lo que tienen en la televisión de fondo, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues ellos decidieron, vamos a utilizar eso y vamos a optimizar. Yo puedo tener información más precisa acerca de las personas que están viendo mi contenido si yo les ofrezco una plataforma de streaming. Ellos me van a dar su información. Que ojo, porque también eso es algo que han estado haciendo por parte de HBO y HBO Max. ¿Qué es lo que ocurre? Yo a través de, por ejemplo, de que la gente se suscribiera incluso a HBO, pero a través de la plataforma de Prime Video en los canales de suscripción o la plataforma de Apple TV Plus a través de los canales de suscripción, la información de los suscriptores le llegaba en este caso a Apple o le llegaba en este caso a Prime, bueno, a Amazon. No me llega a mí, HBO. Entonces, de esta manera hacen algo muy similar por parte de NBC. Y a mí me llega toda la información que tú estás teniendo acerca de qué es lo que estás viendo, cuáles series, dónde le adelantas, qué tipo de publicidad, si estás viendo, poniéndole atención o por lo menos se queda ahí. Este, esa información ya me llega a mí si yo tengo la plataforma. Entonces, a través de eso yo le puedo vender la publicidad a mis anunciantes, diciéndoles, ok, quieres llegar a sector de 25 a 35 años de edad, personas solteras que viven en áreas metropolitanas. Yo te mando la publicidad dirigida precisamente a ellos porque yo ya tengo esa información. Es parte de lo interesante que maneja este Peacock y NBC Universal. Y te puedo paquetear precisamente todo esto para que tú, por ejemplo, Saturday Night Live, que es parte de las ofertas de NBC. Es un público muy variopinto el que le gusta verlo. De repente a mí me gustaba verlo cuando, uy, cuando vi el canal Sony en cable. Pero bueno, oh, wow. Pero entonces ahí tú puedes hacer un direccionamiento acerca de los blancos específicos que tú quieres mandarles la publicidad a través de esta plataforma. Entonces tú te estás anunciando para Saturday Night Live. Te voy a cobrar X cantidad o para los eventos. Por ejemplo, ABC, este que maneja los Óscares también puede funcionar con otra plataforma. Yo sé a quienes les estás llegando con la publicidad. Yo te vendo el paquete de publicidad para que te anuncies en televisión y a sectores más específicos, pero mucho más enfocados, les va a llegar a través del servicio de streaming. Entonces son números muy interesantes. Vimos lo de Apple, vimos lo de Universal, Universal, perdón, lo de Warner Media con HBO y HBO Max. En el momento este reporte que ya creció, estaban en 64.9 millones de suscriptores totalmente y a nivel nacional 45.2 millones. Ojo, porque también teníamos un pequeño detalle que muchos estaban suscritos a través de planes o de paquetes en los cuales tú contratabas a través de AT&T un servicio de Internet y te daban el paquete para que tuvieras HBO y muchos ni lo usaban, ni sabían que lo tenían. De manera similar a lo que pasa con Claro, si tú tienes un paquete de Internet contratado, en este caso con Prodigy, la empresa del One T. Pero bueno, tenemos otras plataformas. Estas aquí en México no tienen tanto impacto. Vaya ComCBS con 47 millones. Ellos tienen Pluto TV, que es muy importante porque es una plataforma que está a nivel mundial y no tienes, no pagas. Es una plataforma gratuita. En muchos Smart TV ya viene ahí por default y sirve para los que no queremos pagar tanto y no vas a ver cosas nuevas. Vas a tener canales en vivo, pero es otro esquema que se ha copiado. Y si recuerdan el episodio donde hablamos de VIX y de VIX Plus, concretamente ahí o en español será VIX Max, VIX Max, VIX Max suena como hamburguesa, pero bueno, VIX Plus y VIX. Ellos van a tener un taller que es completamente público, que es con publicidad y el otro donde si tienes suscripción, pagas y efectivamente no vas a tener la publicidad. Pluto TV es el esquema más reciente. Estaba creo que Butaca TV también y otras plataformas que hablamos en ese episodio te ofrecen precisamente contenido en streaming para el cual no te tienes que suscribir. Pero bueno, tenemos también Discovery, en el cual nos habla de que tienen 20 millones de suscriptores en el mercado a través de suscripción. Vamos a ver cómo migra esto ahora que se confirme. Bueno, falta creo que un paso o dos para que la regulación permita que efectivamente se fusionen Discovery y Warner Media es muy probable que se haga, pero nuevamente no, no, no cuentes tus gallinas antes de que las tengas en el corral. Este, pero no sabemos cómo se van a sumar porque estos 20 millones se podrían sumar a los 69. Llegaría casi a los 100 millones de suscriptores HBO Max. Van a ser un taller similar a lo que Disney y Star tienen. No sabemos cómo va a estar. Discovery tiene mucho contenido que de repente uno dice, pero qué series vas a ver ahí? Tienes series de cocina, tienes este obviamente los contenidos documentales. Ellos no manejan lo de los aliens ancestrales y esas cosas. Esos están en Nat Geo, pero ese contenido en vivo es muy visto. Es lo que usualmente pone uno incluso en sus realities de ruido de fondo. Entonces no los menosprecien porque es algo que los exquisitos no les gusta ver. Ya lo sabemos. Ustedes le llenan a Dostoyevsky desde el vientre de su madre, pero bueno, Stars, concretamente también en Estados Unidos 30 millones de suscriptores. AMC Networks no dice, pero bueno, son algunos datos de Estados Unidos. Vamos a acotejar con algunos de los números de suscriptores que tienen con otro reporte que sí los manejaba. Las ligas nuevamente las encuentran en Patreon. Apple TV Plus sí nos menciona que tiene 30, 33.6 millones de suscriptores. Entre sus shows más grandes está The Morning Show y Ted Lasso. Básicamente lo que tienen es Ted Lasso y un montón de otras cosas. Paramount Plus tiene cerca de 36 millones. Ese no lo habíamos mencionado. Peacock ahorita estamos viendo que tiene 33 millones y tenemos publicidad que me están targeteando, pero bueno. Hulu 39.4 millones, más o menos macha con lo que estábamos viendo hace rato. HBO Max. Esto es únicamente en Estados Unidos 44.2 millones, porque a nivel mundial ya están más cerca de los 100 millones. Bueno, Disney más de los 100 millones. Ahorita están como cerca de los 120. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, son nada más datos como para complementar un poco. Ahora bien, nos faltan tres detalles muy importantes para ver. El primero de ellos es precisamente la cantidad de ingresos y ganancias que han sido catalogadas por cada uno de estos servicios, porque a final de cuentas tú puedes estar invirtiendo mucho y es otro de los datos que vamos a ver. Puedes estar invirtiendo mucho en la creación de contenidos, pero si no lo recuperas, pues no es negocio entre los modelos que hicieron exitosos y ayudaron al crecimiento tanto de Netflix como de Amazon. Es el hecho de que ellos no reportaban ganancias, porque si reportas ganancias tienes que pagar impuestos. Entonces el dinero que recibías tú lo reinvertías para lograr una expansión. Netflix actualmente es el estudio más grande del mundo. Háganle como quieran. Bueno, probablemente Tencent le pueda ganar, pero eso es en China y China no es parte del mundo como muchos quieren creer. Este, pero también entre esos detalles está el hecho de que hasta se me fue la idea. Todo lo que estás invirtiendo, como ya no tienes, te ahorras lo de los impuestos porque no estás reportando ganancias, pero a final de cuentas, pues el modelo llegaba a ser sostenible hasta cierto punto. Ya le pasaron a las dos empresas, ya tuvieron que reportar ganancias porque fue absurdo lo que han estado acumulando en ganancias. No vamos a ver algunos de estos datos. Ahí según yo aquí ya lo había dejado. Bingo, aquí estamos. Cuáles son las aplicaciones más, más usadas para streaming. Para sorpresa de nadie, YouTube, que sí tiene un plan de paga. Este yo tengo YouTube premium para aguantar para no chutarme nada de publicidad y de comerciales. Vale mucho la pena. Muchos creen que eso es algo extra, pero si tú escuchas mucho contenido de música en Spotify, es otro servicio de suscripción. O sea, debería estar incluido acá. Netflix actualmente tuvo 195 millones de suscriptores y ahí están 17 mil millones de dólares. al año gastados en contenido. Amazon Prime no menciona esos datos. Este más de 70 millones de suscriptores por parte de Disney Plus. Y bueno, son básicamente cuáles son las plataformas más más populares en Estados Unidos. Me voy a brincar un poquito de estos datos para irnos a lo que es lo más relevante. Y aquí tenemos precisamente cómo ha crecido de 7 mil millones a 24 mil millones de usuarios que consumen contenido en streaming. Vamos a ver algunas de las proyecciones de crecimiento para el 2025. Vamos a estar hablando de casi 43 mil millones. Vemos precisamente las ganancias integradas por servicios de streaming. Para el 2020 fueron 24 mil millones de dólares. Pero es curioso porque estamos viendo que Netflix, tan solo ellos estaban gastando cerca de 17 mil millones. HBO Max y Warner Media estaban gastando algo muy similar. Apple TV Plus creo que estaba un poco más decente. Estaban los 3 mil millones de dólares invertidos en la creación de contenido. Ahora bien, por números de suscriptores, esto es en Estados Unidos, pero no sirve de referencia. Para sorpresa a nadie, son Netflix, Prime Video, Disney Plus, Apple TV y todas las demás. Ahora bien, las aplicaciones más usadas, para sorpresa de nadie, YouTube, TikTok, después Netflix, Disney Plus, Prime Video, Twitch, Hulu y Apple TV. Me llama la atención que Apple TV esté tan arriba. Deberemos de ver ahí algunas otras, pero bueno. Tenemos números de Reino Unido que también los van a ver si son este. Ustedes están suscritos precisamente en el Patreon y tienen precisamente esos datos. Me quiero ir nada más a los datos de China, porque aquí tenemos algo muy, pero muy interesante. Los ingresos generados por servicios de streaming en China están llegando casi a los 18 mil millones de dólares. 18 mil 100 millones de dólares es lo que han tenido por allá. Los ingresos proyectados para el 2025 se espera que lleguen casi a los 32, 33 mil millones de dólares, 34 mil millones de dólares, perdón. Y esta es la parte más interesante. Suscriptores por contenido de video y las cantidades de suscriptores. Allá recuerden que si hay servicios y no hay servicios, pero es un mercado muy local. ¿Qué es lo que esto significa? Que allá tienen mucho contenido que aquí no vemos. Y allá el Disney en manejo de IP es Tencent. El Netflix en manejo de streaming es Tencent. Entonces los servicios que ya tienen mayor popularidad son Tencent Video. Yo lo he usado gracias a mi tabletita. De hecho, aquí la tengo. No estaba preparado. Mi tabletita china de Xiaomi tenía precisamente suscripciones a esos servicios. Bueno, acceso no eran suscripciones. Y de repente me puse a echar varias películas del Raymon o cosas por el estilo. Contenido muy chino. Muy chido y muy chino. Y pues ahí ves que es un mercado radicalmente distinto. Pero bueno, ni hao a los amigos que nos están escuchando por allá. Y tenemos Ikijai y Yuku, que son las otras plataformas que están allá. ¿Cuáles son las aplicaciones que más se utilizan en China para el servicio de streaming? Obviamente para sorpresa a nadie es Tencent Video, que son cerca de los 900 mil millones, seguidos por las dos que mencioné ahorita. Y pues bueno, sí, cerca de los 900 mil millones. Entonces es muy interesante porque vemos cómo está otro mercado que muchos. Aquí se entiende por qué de repente Disney estaba empecinado en creer que sus películas de Marvel y de Disney entran en China. Porque es otro mercado muy fuerte en el cual no entran. Y a mí me causa mucho divertimento. Voy a ser sincero. Cuando se ve que le echan un chorro de ganas para que sus películas tengan personajes orientales, para que entren duro a China. Y el comité de censura de allá o el comité y los mercados en distribución de medios en China les dicen no entras. Les pasó con Shang-Chi. Les ha pasado con varias películas animadas. Entre ellas la de Raya y el último dragón, que creo que ahí se retrasó. No es tanto que no entrar desde el principio, pero es así como que, ¿quieres entrar acá? Yo tengo mi mercado. Y es curioso porque otras películas como Coco, de la misma Pixar, pegaron muy bien allá en China. Entonces es curioso porque dices, pues qué onda, ¿por qué no está entrando lo que preparamos para los chinos? Y algo que es para un público más, en este caso, no enfocado en México, pero sí con rasgos culturales más específicos, pues no entran ni a madrazos. Pero bueno, vamos a ver dos notas más. Prácticamente con esto ya vamos a terminar. No se preocupen. De entrada, Netflix ya ha hecho distintas estrategias y esto es muy interesante, precisamente porque ellos no ofrecen planes de publicidad, que ya vimos ahorita que ya no lo descartan. Ya está cambiando un poco precisamente eso. Ojo, porque también si entras a trabajar en Netflix, o ya ahí son los magos de las matemáticas. Si tú quieres crear contenido exitoso en una plataforma, cópiale a Netflix, que es lo que están haciendo ellos para impulsar su contenido, porque ellos saben muy bien que los espectadores son huevones, somos huevones y precisamente saben cómo presentarte para que ni le cambies. Aunque de repente tú puedes llegar a Netflix, te la pasas medio media hora viendo qué carajos hay en el catálogo y no viste nada. Pero bueno, y ellos en otros países y vamos a ver ahorita, déjense con nada más mi acordeón, porque tengo que acordarme de cómo se manejan las monedas en otros países. Y precisamente qué es lo que ocurre con un plan que surgió hace año y medio en África, únicamente para celulares. Y eso es muy interesante porque es otra manera de expandir mercados. Allá tienes una mayor penetración que si bien las personas tal vez no tienen televisión por cuestiones económicas, prácticamente todo mundo tiene un celular y lanzaron distintos planes en muchos países. Esto empezó desde el 2019 en la India y en Malasia concretamente. Ojo, porque para diciembre de este año, así como aquí no subieron los precios de Netflix y a nivel mundial así fue, en la India les bajaron. Entonces, pues ahí ves cómo están cambiando las estrategias de mercado. Acá somos público cautivo. Allá precisamente buscas cómo expandir los mercados y por eso es curioso que allá este no me hagan mucho caso, pero en proporción en economía mexicana, digamos que un plan que te cuesta 200 pesos allá de repente ya te salían 170 pesos. Entonces este o rupees, pero bueno, entonces era era muy interesante. Qué es lo que tenemos aquí? Las distintos planes que han estado haciendo y que te habla acerca de que tiene sus planes de 799. El plan básico 999 el plan estándar y 1199 por el plan premium y ellos hicieron una estrategia muy interesante para entrar en los mercados de Nigeria, Kenia, Sudáfrica y otros países, países sudafricanos y el costo que te están presentando. Ya vieron los precios que tuvimos ahorita. El más barato, el básico era de 799. Qué pasa si contratas el plan precisamente más barato, pero únicamente para celular? Te salen tres dólares con 99 centavos. No ibas a poder hacer streaming, no ibas a mandar a poder proyectar un Chromecast literalmente para que lo veas en el celular, que esto también va de acuerdo para que gastes menos en los planes de celulares. Entonces es una estrategia muy inteligente en Nigeria, que serían 1200 Nairas en Kenia, en Kenia son chelines. Si el chelín que ya no iban a ser 300 chelines y en Sudáfrica los rams iban a ser 49 rams, lo que te iba a costar el paquete de suscripción en los planes precisamente que están integrados únicamente para tu celular. Entonces es una estrategia muy, pero muy interesante. Este y precisamente es para lograr competir con otras personas, otras otras empresas que te ofrecen paquetes de streaming y para lograr una mejor integración con el público que viene por allá. Entonces es interesante. No, no dependen de publicidad, pero por ejemplo, tú contratarías un paquete de Netflix únicamente para verlo en tu celular que te costará 100 pesos, 120 pesos. Ya económicamente como que hace más sentido y no cancelar ese servicio. Probablemente eso lo puedan implementar acá, pero bueno, ya lo vamos a ver. Ya estamos casi para terminar y estaba viendo para me ver porque este esto creo que lo mencioné integrado con con algunos de los datos previos. Son los números de suscripciones y los planes para crecimiento para un va a estar precisamente buscando también cómo crecer con la onda de ofrecer los planes con publicidad. Ah, estos son los cuantos. Ah, bingo, ya ya lo tengo. Cuánto se va a estar pagando precisamente para la creación de contenido? Y aquí estamos hablando de que para el 2022 Disney va a invertir ocho mil millones de dólares, ocho billones precisamente en la creación de contenido. AT&T y HBO Max no han dicho oficialmente, pero el año pasado le invirtieron entre 15 y 16 mil millones y eso se iba a sostener o incluso hasta duplicar. Ojo, porque Jason Kyler espero que no lo corran, pero probablemente lo corran cuando se termine la fusión de Discovery y de Warner. A Kyler no lo quieren porque él viene de la industria tecnológica y para la industria del cine necesitas a alguien que venga de la industria del cine. Así de elitistas somos en la industria. Ay, como si yo fuera parte de la industria, pero bueno, no? Peacock, NBC Universal va a invertir tres mil millones de dólares para tener para el 2024 cinco mil millones gastados, no? Entonces es básicamente son algunos de los números que se espera en cuestión de inversión. Vemos cómo han aumentado porque a final de cuentas tienes que pagar, perdón, tienes que crear contenido para que la gente esté dispuesta para pagar por ellos, no? Vamos a ver ya nada más los únicos, los últimos números. Ay, caray, es interesante porque estoy viendo que para comparto pantalla rápidamente. Trata el servicio de streaming encabezados por Netflix están empujando para un gasto durante el 2021 de casi 220 billones, 220 mil millones de dólares, lo cual fue un aumento del 14 por ciento en el compartido de año por año en la creación de contenido. Ahí se los pueden ir distribuyendo. Netflix iba por los ciento y tantos y a ver, aquí tenemos. Ocho mil millones en distintas empresas que van desde Apple TV, Disney Plus, HBO Max, Peacock para la creación de contenido en el 2022. Esperamos que la inversión en contenido exceda los 230 mil millones de dólares. prima enfocados principalmente para los planes de servicio de streaming, porque la batalla en esta arena se está intensificando mucho tanto en los Estados Unidos como en los entornos globales, los cuales han estado teniendo un mayor crecimiento. Nos dice Hannah Walsh, que es una gerente de investigación de Empire Analysis. Entonces es interesante porque vemos cuánto varito se está gastando. Netflix es el que aproximadamente está invirtiendo el 30 por ciento de todo lo que se está hablando aquí. Son 14 mil millones de dólares. Ah, hijo. Es el Netflix. Es curiosamente la tercera compañía que más invierte en esto, no? Con 14 mil millones de dólares. Después está Comcast con 27, 22.7 millones de dólares y Disney con 18.6. Entonces ahí vemos cómo se están distribuyendo los gastos, no? Aquí está precisamente Comcast, Disney, Google, Netflix, Vaya con CBS, AT&T, Warner Media, Amazon, Fox, Hulu y ahí se van distribuyendo todos los demás. Aquí tenemos, me da, me da curioso porque está canal más. Sabemos que es algo que pueden ver en España y en Francia. Saludos a los que nos vean desde allá. Está Baidu, algo de China, France Television. Ahí está por allá. Discovery Media también está incluido y Alibaba también de los servicios que se están ofreciendo por allá. Entonces esto ya es pura publicidad. Demonios, pero aquí tenemos estos datos, los cuales ustedes van a poder consultar en nuestra liga en Patreon. Pero bueno, ya pasamos de la media hora. Demonios, me alargué un poco de más, pero como saben, a mí es de los temas que me apasionan y de los que creo que sé una o dos cositas. Warner, contrátame acerca de cómo es el manejo y la distribución de presupuesto. Si tengo muchos datos equivocados, pocos datos equivocados, por favor, déjamelo saber en los comentarios. A mí me ayuda mucho eso y después daré una nota o en las mismas especificaciones del video o cuando se lanza este post, voy a estarlo incluyendo con las correcciones y obviamente mencionando quién fue el que me ayudó dándome mejor información que la que yo tenía en el momento de reportar esto. Pero bueno, dejamos una última pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los servicios que tienen ustedes todavía contratados dentro de sus servicios de streaming? ¿Cuáles son los que efectivamente usan? ¿Cuáles son los que tienen de relleno? Lo menciono porque yo ahorita tengo una suscripción de prueba de Apple TV Plus. Estoy viendo algunas de estas series. Está muy chida la calidad, pero no estoy seguro que sería algo que pagaría. Pero de repente veo que me salen 69 pesos y digo, pues podría contratarlo una vez al mes. Lo mismo que tal vez Star Plus contratarlo, perdón, una vez al año. Te echas todo el contenido y vas campechaneando solo para manejar tres suscripciones tal vez al año y ahí vas variando para no gastar tanto. ¿Cuántas suscripciones tienen ustedes para algún servicio? ¿Cuál sería la que ustedes creen les ha sido más valiosa? Y finalmente, si ocurriera el hecho de que se abre un servicio de una plataforma de streaming en la cual les ofrezcan el contenido, pero con publicidad para que la veamos como los animales, ustedes estén dispuestos para recortar gastos en acceder a eso, aunque tengan la publicidad, porque ojo, es algo que está haciendo de manera muy inteligente. Creo yo tanto VIX como VIX Plus con esta división de plataformas. Y ya vimos que pues prácticamente muchas empresas están yendo para allá. Déjenos los comentarios. Gracias por acompañarme. Agradecimiento a todos los que nos apoyan en con su suscripción en Twitch. Es donde se lanza primero este episodio. Recuerden que a ustedes no les cuesta nada. Si tienen una membresía de Prime Video, lo asocian con su cuenta de Twitch. Se suscriben. Tienen que hacerlo una vez al mes. Desafortunadamente, si hay que renovarlo a ustedes, no les pasa nada, pero le quitan un dolarito a Jeff Bezos. Me lo dan a mí y a ustedes no les cuesta nada. Y desde luego, agradecimiento sincero a todos los que nos apoyan directamente en Patreon, de los cuales van a ver sus nombres a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.